Hoy es un día normal Pero yo voy a ser lo intenso Hoy puede apagarse el sol Pero no la luz de mi alma En un día como hoy Caminaré más despacio en un día como hoy Defenderé mi verdad en un día como hoy Y amararé con mis brazos en un día como hoy Porque nunca sabes lo que tienes Hasta que lo pierdes Lamentablemente nunca vuelve No importa en donde estés Yo desde aquí te besaré en mis sueños Mi sangre hará por ti Hasta que se quita por tu cuerpo en un día como hoy Caminaré más despacio en un día como hoy Defenderé mi verdad en un día como hoy Te amararé con mis brazos en un día como hoy Porque nunca sabes lo que tienes Porque nunca sabes lo que tienes Hasta que lo pierdes Lamentablemente nunca vuelve No importa en un día como hoy No importa en un día como hoy